muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy veremos cómo conseguir el rasgo de preservación un rasgo fantástico para builds de escudos vamos allá para obtener este rasgo debemos de completar las tres oleadas de los totems nerudianos y el primero de ellos la tendremos partiendo desde la piedra del receso anterior el segundo de ellos lo encontraremos en los campos de propagación y y y y y y y y el tercero desde el conservatorio vigilado y 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 Gracias por ver el video.